Llegó ahora, llegó, llegó Mi cuerpo tremé y encargó al bandero Ahora es boa y un samba comenzó Y feis con bichao tango pra parceiro Este ciclo tiene la excusa de festejar que Morir de Amor, que es un disco que grabé en el 2009 que se dio en el 2009, es disco de oro vendió más de 20.000 copias con lo cual se convirtió en disco de oro así que es una excelente excusa para festejar acá con el público también y hacer lo que más nos gusta hacer que es subir al escenario, en mi caso a cantar, a hacer música Engáñame nomás, no te molestaré con celos jamás El repertorio del show es bastante variado estoy haciendo canciones de los tres discos que tengo grabados el primero que se llama Canta el segundo Morir de Amor y el tercero que salió en el 2012 se llama Canción de Viaje y es un poco de cada disco más canciones que no están grabadas todavía y un poco, bueno, lo que se va armando cada noche también hay un margen, digamos, de libertad en la lista de temas que está estructurada pero bueno, a veces también la gente pide algo o a mí se me ocurre hacer algo más en el momento y ahí lo hacemos El amor es inesperado y el disco tiene un repertorio bastante variado el último Canción de Viaje también tiene un repertorio variado de canciones de distintos lugares y de distintos géneros y bueno, sí, en el caso de Morir de Amor están agrupadas un poco en torno a esa temática en torno a la temática amorosa vistas desde distintos lugares porque la temática amorosa puede ser vista desde la pasión desde el dolor, desde el sufrimiento desde la alegría, de la celebración digamos, hay muchas maneras de vincularse con el amor uno las va recorriendo a lo largo de la vida a varias así que bueno, yo creo que es muy fácil que uno se sienta identificado con las canciones porque reflejan seguro situaciones por las que todos hemos pasado Dejen de a pie, podrán decir, podrán hablar y suspirar y rebuznar más las fealdas que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me crují porque modesta siempre fui yo soy así yo soy así